La caja de un tráiler que estaba en el patio de una empresa en la colonia Los Llanos ardió en llamas cuando la cortaban con un soplete. La caja se encontraba en la empresa Servicio Logístico Sonora, donde iba a ser cortada para ser reutilizada, pero un trabajador, al dejar el soplete encendido, causó que comenzara a incendiarse. A las 17.30 horas, empleados solicitaron ayuda de las autoridades al través del sistema de emergencias 911, movilizándose las autoridades al kilómetro 12 en el libramiento Oscar Flores Tapia. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Arteaga llegaron con un camión cisterna para el combate con el fuego y tras varios minutos de maniobras, lograron sofocarlo en su totalidad. El saldo fue de daños materiales, por lo que no fue necesario solicitar la presencia de paramédicos en el lugar. Oficiales de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento del siniestro. Para Telezócalo, informa Eric Briones.